La violencia es como una escalera que se sube sin darse cuenta. ¿Puedes reconocer que la estás subiendo? Al principio son solo comentarios. Piensas que se preocupa por ti. ¿Dónde estás ahora? ¿Con quién estás? Está todo el día pendiente de mí, siempre atento. Me quiere un montón. ¿Qué va a hacer ahora? ¿No has dejado algo muy bien? No sé, es que me han sacado algo, estamos buscando verlo. Pero lo mismo el señor. ¿Y la gente se va a enseñar en todo el buitre? No me gusta que se enfade y que es muy mal. No me pasa nada por ponerme otra. ¿También es el que le ha metido contigo? No sé si me quiere. Si no me quisiera no hacemos miedo. No, no, no. Si me gusta como un venida es. Yo no quiero perder de mí. Y aunque mi amigo y yo nos conocemos del colegio, creo que tienes. Como tú me envidas, yo pienso que hay que darlo conmigo. ¿Puedes dejar de subir la escalera? Empieza a mirarte el móvil insistentemente. Te hace comentarios sobre tus likes y conversaciones. Accedes a dárselo y darte tus contraseñas. Dejamos contigo, ¿quién es el de ti? ¿Tú cómo te sentirías bien a ti me van a dar a ti? Será mejor que lo que a Pedro, porque él siempre va a dar la razón de él. No ves cómo se pasa, pero se va a dar la espalda. Y cómo se me da cuenta de él y yo, si no me da cuenta. No quiero que desconfíe de mí. No tengo nada que necesitar. ¿Y por qué no daré el clave? Solo quiere estar contigo. Tú piensas que está enamorado de ti. Pasa de tus amigas, anda. No vamos a quedar recibidos porque nunca estamos los dos juntos. Tu padre es lo más importante. Y bueno, si está mal... Yo me lo voy a hacer conmigo, si no es que no sale aquí. Pues eso, con muchas amigas de tuya. A una madre de tuya, tiene el vuelo. Me parece como si no quise ir a pintar a comer. Voy a pasar de otra manera. Esa amiga que ya tiene la fama, no me gusta que vaya con el casito. Es un hombre, pero es como así. Encima, todo me va mal. Salve a mi ojo. Es que cuando veo a ser triste, me dice que si no me contiene... ¿Puedes reconocer en qué escalón estás? Continuamente tenéis broncas, aunque tú no sepas exactamente el motivo. Usa tus sentimientos para que hagas lo que él quiere. Te disculpa y te promete que no volverá a suceder. Te hace regalos para compensarte. Tenemos peleas, pero es normal. ¿Por qué sigues uno de esos? Y al cabo, la gente que queda. Es que te gusta que tengamos bronca. Siempre igual. No importa nada. Es que eres la única persona en este mundo que es la que cancilla. No me la puedo, ¿sabes? Por todo lo que he pasado. Si te vas, me vas a matar. No puedo dejarlo solo. ¿Qué sería de él? Perdón, cariño. Es que perdí el servicio. Solo me viene a mí. Soy la única que te entiende. Y la verdad es lo que yo te he comprado. Tienes que hacerlo, aunque tú sientas que no estás preparada. Terminas cediendo, no porque te apetezca, sino por temor a las consecuencias. Con el tiempo que llevamos juntos ya eres de moda. A veces te insulta, se burla de ti y tú agachas la cabeza. También te da miedo. Te rompe cosas valiosas para ti. Cada vez te sientes peor. Te da tanta vergüenza sentirte así que no puedes contárselo a nadie. Es que eres tonta, ¿vale? No. Es que si te estás con tu estupidez. Para que guardas fotos con esa gente. No sabes que no es lo que me hagan. Es que eres como un animal. Vas a tener que aprender a pagar. ¿Por qué no se infale? Es que no entiendes. Te voy a tener que enseñar mi manera. Ojalá se lo pudiera contar a mis amigos. ¿Puedes bajar? No. No. ¿Quieres salir de esta escalera? ¿Pero cómo? Cuéntaselo a tu familia, a tus amistades, a tus profes del instituto. Llama al 016. Pide ayuda. Te echamos una mano. Échame una mano contra la violencia de género. Échame una mano contra la violencia de género. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.